Sí, muchas gracias. Aprovecho la intervención en primer lugar para felicitarles por haber venido aquí y por el esfuerzo de haber preparado esas intervenciones que realmente se han notado. Al margen de todo eso, bueno, recogiendo un poquito las cuestiones que a nosotros más nos pueden interesar y no de una manera tan sistemática como me hubiera gustado, sí recogiendo a huella pluma algunas de las cosas que nos parecen necesitas de aclaración. Les voy a plantear una serie de preguntas o de cuestiones para ver si podemos suscitar al menos un pequeño diálogo que nos permita de una forma u otra avanzar en las tareas de esta subcomisión, que no son otras que intentar mejorar y plantear cosas novedosas y efectivas. En primer lugar, con respecto a la oralidad, yo soy un convencido de que la oralidad es necesaria y que además hace avanzar y soluciona un montón de problemas y desburocratiza, si me permiten la expresión, la Administración de Justicia. La pregunta sería cuáles, en su opinión, son las principales resistencias para hacer un procedimiento realmente oral. Y la segunda, el corolario, es su opinión sobre cómo podríamos superarlas. Si es un tema únicamente de legislación procesal, si es un tema de práctica, si es un tema de resistencia de algunos colectivos, pues un poquito que me pudieran plantear este tema. En segundo lugar, en relación con la mediación, que es un tema que conozco bien y además de manera profesional, me ha parecido, disculpen si no es así, que hay una mezcla entre lo que sería mediación, lo que sería conciliación, lo que sería arbitraje, que son formas diferentes de resolución de conflictos. Y dado que la mediación tiene como característica fundamental la voluntariedad, la pregunta que les iba a plantear es si su papel o el papel que ustedes ven de ustedes mismos en relación con la mediación es un papel de tutela o es un papel de ejercicio inmediato. Yo tengo mis dudas sobre eso por la carga de trabajo que supone y porque sé cómo se realizaría, o un papel, digamos, de tutela de lo que serían servicios de mediación, ejercidos por profesionales de mediación, que podría ser un modelo bien público dependiente del propio juzgado como una parte del servicio, o bien de una manera externalizada a través de asociaciones, de mediación, etcétera, o del colegio de abogados, de la manera que se pudiera plantear, pero en definitiva plantearles cuál es su opinión al respecto. Han hablado ustedes de la ejecución y compartimos su preocupación expresada por algunos de ustedes en el carácter público de la ejecución. Ya se han planteado algunas cuestiones en este sentido, pero les preguntaría por el papel de otros profesionales en la ejecución de cómo agilizar de alguna manera la ejecución, en relación también con el planteamiento que ustedes han hecho muchas veces, de que las propias ejecuciones se alargan, se dilatan en el tiempo, generan problemas con los fondos buites, que a veces dan la sensación de que la Administración de Justicia está trabajando únicamente y un porcentaje altísimo para determinadas entidades jurídicas, vamos a llamarle, financieras o de otro tipo. En ese sentido. Otra cosa que nos interesa mucho y que se ha planteado es la posibilidad de que haya el papel de una oficina informativa al ciudadano. Es decir, que entendemos que muchas veces el ciudadano, y sobre todo creemos que les afecta a ustedes, va buscando recursos o resoluciones. Muchas veces acude a ustedes como letrados de la Administración de Justicia, pero genera muchas distorsiones en lo que sería el funcionamiento del día a día. Y ese papel, que se ha hecho una pequeña reflexión, me gustaría ampliarla un poquito en relación al ámbito territorial y si incluso pudiera ser telemático, una oficina de atención telemática para diferenciar o para orientar recursos. Ustedes han hablado también del papel del SOG en un momento determinado como colegio de abogados, lo que pasa es que yo entiendo que ese sería un recurso. No, digamos, la propia oficina de información, por su propio carácter, al margen de la reflexión que se puede hacer sobre el papel de los colegios y la justicia gratuita, etcétera. Hay una cosa que me ha parecido muy interesante y que me gustaría que se pudiera de alguna manera ampliar, que es el tema del código procesal electrónico. Es decir, muchas veces los profesionales hemos reflexionado, o si quiere, coloquialmente, sobre la tiranía de la informática. Es decir, cómo la informática condiciona la propia aplicación de la ley en un sentido práctico. La ley dice cosas que pueden ser interpretadas de muchas maneras, pero en realidad solo hay un camino, que es el que el programa concreto te deja hacer, realmente. Y esto a mí me hace una reflexión. Es decir, si pudiéramos integrar en las propias leyes procesales, no sé si sería excesivamente reglamentista incluso, pero cómo lo ven ustedes, ¿no?, este tipo de problema y si se puede integrar en una ley o qué tipo de relación hay que tener entre la legalidad y la condición de posibilidad que te da el programa concreto, ¿no?, de lo que puedes y no puedes hacer. Otra cuestión, quizás son demasiadas, pero prometo que paro, sería el letrado como gestor de la oficina de personal. Y han mencionado ustedes la formación o la capacidad de formación, incluso en alta dirección, etcétera. Es un tema que nos interesaría mucho, porque creemos en ese papel de gestor de la oficina judicial, por ampliar las carencias que pueden encontrar ustedes o los obstáculos que pueden estar encontrando ustedes para desarrollar, en su caso, ese papel profesional. Se me van a quedar un montón de cosas en el tinterón, pero me da la impresión de que, como hay más cosas, voy a restringir a lo que realmente es importante, por si podemos hacer ese tipo de debate, o me pueden contestar ustedes y avanzar un poco y hacer esto. Efectivo, reitero las gracias por el esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.